Vamos a ir a la Palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir a la Palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir a la Palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículo 18. Chapter 16, versículo 18. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer este versículo todos unidos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer este versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de la Palabra. Let's pray so that God may bless us through this word. Oremos, Padre, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio que tú nos regalas de estar aquí reunidos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado a pesar de las dificultades, Señor, de todo lo que se mueve en este ambiente. Dios mío, pero tú eres fiel y maravilloso y nos has ayudado. Gracias, Señor, por cada hermano, aun por los amigos que en esta noche nos acompañan. Te pedimos, Señor, ahora que tu Palabra va a ser predicada, que hables a nuestras vidas conforme la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Me ministra de una manera especial y permite, Señor, que mientras tu Palabra es predicada, tú derrames bendición y vida eterna en cada alma necesitada, Señor. Toma control, Señor, de la Palabra, el ambiente, la mente, los corazones. Todo lo entregamos en tus preciosas manos, Señor. Mi vida también en tus manos, Dios. Y te pedimos, Señor, amado, que donde quiera que esta Palabra llegue, pueda tener, Señor, amado, el impacto para el cual tú lo envías en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. You may be seated. En esta noche vamos a hablar bajo el tema, ¿Qué es la Iglesia? Today we are going to speak under the title, What is the Church? Y el anhelo no es centrar en ninguna polémica. And we don't want to make of this controversy. Sino de más bien aclarar por la Palabra del Señor lo que la Biblia enseña, lo que el Señor nos dice acerca de que es la Iglesia. What we want to do is to see through the Word of God what God teaches us about the Church. En primer lugar, en el Diccionario Nuestro, Diccionario Español, la definición que se da para Iglesia es conjunto de personas que profesan la fe cristiana. According to the dictionary, our Spanish dictionary, the church is a group of people that practices the Christian faith. Amén. Amén. Esa es la definición de nuestro diccionario. No es definición tomada de alguna persona que profesa alguna religión. This was not taken from a person that practices a specific religion. Así que ellos hacen énfasis es que es una persona que profesa la fe cristiana. So they emphasize that it is a group of people that practices the Christian faith. En otras palabras, somos seguidores de Cristo. In other words, we are followers of Christ. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí en esta noche? How many followers of Christ we have here tonight. También aclaramos que no se refiere a una denominación. We also clarify that we are not speaking about a denomination. Es una definición universal. It is a universal definition. Nosotros pertenecemos a una denominación cristiana. We belong to a Christian denomination. Amén. Amén. Pero no es el todo de la iglesia en el mundo. But that's not the whole church in all the world. Amén. Amén. Digo esto porque muchos reclaman para sí que son los únicos cristianos. I say this because many people claim that they are the only church. Y que fuera de esa iglesia no hay salvación. And that out of that church there is no salvation. Y el único que salva se llama Jesucristo. But the only one that saves is Jesus Christ. Esa es la realidad bíblica. That is the biblical reality. Esa es la realidad. That is the reality. Y vamos a hablar lo que está en la palabra. And today we are going to speak what it is written in the word. Nosotros por misericordia de Dios pertenecemos a una buena iglesia. We by the mercy of God belong to a good church. Donde practicamos principios cristianos. Where we practice Christian principles. Donde guardamos la palabra. We keep the word of God. Nos guardamos para el Señor. We keep ourselves for the Lord. Pero aclaramos que no somos los únicos. But we clarify that we are not the only ones. No somos exclusivos. We are not exclusive. La exclusividad la tiene Jesucristo. Exclusivity belongs only to Jesus. Cuanto lo creemos. How many of you belong believe it? También hay otra definición del diccionario. O de nuestro diccionario. Es edificio destinado al culto cristiano. There is another definition according to the dictionary and it is the building that is used for the service. Y se refiere a la parte física. And it has to do with the physical facilities. Por eso nosotros decimos vamos para la iglesia. That's why we say let's go to the church. Pero en realidad la iglesia somos cada uno de nosotros. But in fact the church is you and I. El diccionario da las dos definiciones. So the dictionary gives both definitions. Se refiere a las personas como participantes de la iglesia. It refers to people as the participants of the church. Pero también al edificio en el cual nos congregamos nosotros. But also to the building where we gather together. Y esto del edificio en el sentido espiritual también tiene, verdad, alguna validez. And this building in the spiritual sense has also validity. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. The Bible says in 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Dice porque nosotros somos colaboradores de Dios. For we are laborers together with God. Y vosotros sois labranza de Dios. You are God's husbandry. Y termina diciendo edificio de Dios. You are God's building is the end of this verse. De una manera espiritual nosotros también somos el lugar donde Dios habita. So in a spiritual way we are also the place where God dwells. Así que la definición que del diccionario no está muy fuera de contexto. So the definition the dictionary gives is not out of context. Somos el lugar donde habita el Señor. We are the place where God dwells. De hecho si saliéramos de este lugar y no volviéramos a congregarnos aquí. Este lugar sería usado para otra cosa. In fact if we had gone from this place and we don't come back here. Then this place would be dedicated to a different thing. Y entonces este lugar dejaría de ser casa de Dios. And then this place won't be called a house of God anymore. Lo que hace que aquí habita la presencia del Señor es cada uno de nosotros que nos congregamos. What makes this place to dwell the presence of God here is that you and I are here. ¿Cuánto creen que es así? How many of you believe it? El Señor lo dijo en su palabra. The Lord said it in his word. Donde dos o tres se congreguen en mi nombre ahí estaré yo. Whatever two or more are gathered together in my name, I will dwell there. Es una bendición poder congregarnos en un lugar. It is a blessing to attend to a place. Es un privilegio tener un lugar como estos para poder venir a adorar al Señor. It is a privilege to have a place like this to worship God. Y creemos que mucha gente vendrá a adorar al Señor. And we believe that many people will come to worship the Lord. Y por eso trabajaremos para ensancharlo, para que Dios traiga más almas, que vengan a adorar y a glorificar a Dios. And that's why we will continue working on it to enlarge it so that more people may come and worship the name of God. Bien, vamos a mirar el origen de la iglesia. So let's see the origin of the church. Donde nació la iglesia. Where the church was born. Bien. Su fundador primero se llama Jesucristo. His founder first is Jesus Christ. El fundador de la iglesia se llama Jesucristo. The founder of the church is Jesus Christ. No fue ningún ser humano. It wasn't a human being. No fue ninguna denominación. It wasn't a denomination. Ninguna persona en especial. No person specifically. El Señor no mandó a nadie a que fundara una iglesia. The Lord didn't send anybody to found a church. Jesús mismo fundó la iglesia. The Lord himself founded the church. Por eso en el versículo donde leímos dice que el Señor edificaría esa iglesia. That's why in the verse we read it says that the Lord would build a church. Dice la palabra, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. The Bible says, I say unto thee that thou art Peter and upon this rock I will build my church. Por eso algunos dicen que Pedro es el fundador de la iglesia. That's why some people say that Peter is the founder of the church. Pero lo que miramos detrás fondo es las palabras que Pedro había dicho acerca de Jesús. But the background here is the words that Peter said about the Lord Jesus. El Señor había preguntado a los discípulos, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? The Lord had asked the disciples, who you say that I am? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. And Peter say, you are Christ, the Son of God. Sobre esa palabra, es que el Señor dice, voy a fundar mi iglesia. Upon that word was that the Lord said, I will build my church. Sobre esa verdad, yo voy a empezar una iglesia. Upon that truth, I will build the church. Así que el fundador de la iglesia es Jesucristo. So the founder of the church is Jesus Christ. El fundador de la iglesia es Jesucristo. The founder of the church is Jesus Christ. Ha habido personas que de pronto han empezado un concilio. Some people have started a denomination. Un grupo de hermanos que se reúnen para adorar y glorificar a Dios. A group of brethren that gather together to worship God. Pero esa persona no es el fundador de la iglesia. But that person is not the founder of the church. Ya Cristo la había fundado. Christ had already founded it. Ya el Señor había colocado el fundamento. The Lord had laid down the foundation. La Biblia dice que eres la roca, el fundamento principal. The Bible says that he is the foundation, the cornerstone. Así que cuantos están gozosos con nuestro fundador Jesucristo. So how many of you are joyful with our founder, the Lord Jesus Christ? Donde nació la iglesia? So where the church was born. Algunos dicen, en esta ciudad. Some people say, in this city. Otros dicen, no, en esta otra ciudad. Some others say, no, in this other city. Vamos a ir al libro de los hechos. Let's go to the book of Acts. Capítulo uno. Chapter one. Dice la palabra del Señor en el versículo doce. The word of God says in verse twelve. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Then returned they into Jerusalem from the mount called Olivet. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Which is from Jerusalem a Sabbath day its journey. Y entrados subieron al aposento alto. And when they were coming, they went up into an upper room. Donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simon el Celote, y Judas hermano de Jacobo. Where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomé, and Matthew, James, the son of Alfeo, and Simon the Lotus, and Judas, the brother of James. Dice el versículo catorce. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. And verse fourteen says, These all continued with one accord in prayer and supplication with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. Así que aquí vemos la primera reunión de unos hermanos en un lugar para orar y clamar a Dios. So here we see the first meeting of some brethren to pray and to worship God. Aquí comienza una sede de la iglesia. Here we find the headquarters of a church. Que como todos sabemos estaba a cargo del apóstol Pedro. And as we all know, the person in charge was the apostle Peter. Así que ahí comienza el ministerio. So the ministry starts there. Donde empezó la iglesia? En Jerusalén. Where did the church start? In Jerusalem. Donde empezó la iglesia? En Jerusalén. Where did the church start? In Jerusalem. No fue en Roma. It wasn't in Rome. No fue en Puerto Rico. It wasn't in Puerto Rico. No fue en Inglaterra. It wasn't in England. No fue en España. It wasn't in Spain. No fue en Colombia. It wasn't in Colombia. Fue en Jerusalén. It was in Jerusalem. Fue en Jerusalén. It was in Jerusalem. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? How many of you give glory to God for that? ¿En qué tiempo empezó la iglesia? So when the church started, Algunos difieren del día del inicio de la iglesia. Some people make difference in the date. Pero la Biblia nos aclara cuándo empezó realmente la iglesia. But the Bible clarifies when the church started. Ahí en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. In the same book of Acts, chapter 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Verse 1 says, And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Así que estaban todos reunidos. So all of them were gathered together. ¿Te se da cuenta que había una reunión? You see that there was a meeting. Estaban ellos orando y clamando. They were praying, interceding. Pero todavía no había pasado nada. But nothing had happened yet. Era una reunión. It was a meeting. De clamor, de oración. Of prayer, of supplication. Estaban esperando algo especial. They were waiting for something special. Y dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. And verse 2 says, And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind and it filled all the house where they were sitting. Entonces usted se da cuenta que aquí había un grupo de personas reunidos esperando algo de parte del Señor. So you see here a group of people waiting for something special from God. Pero para que ese lugar se considere iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo. But for that place to be considered a church it needs the presence of the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo es lo que le da vida a la iglesia. Because it is the Holy Spirit that gives life to the church. Es el Espíritu Santo el que confirma que en un lugar está la presencia del Señor. It is the Holy Spirit who confirms that the presence of God is in a place. Si no hay Espíritu Santo es una reunión más. If there is not Holy Spirit it is just another meeting. Es una reunión de personas. Just a meeting of people. Así que ahí había una reunión de personas. So in that place there was a meeting of people. Pero ellos estaban esperando algo especial. But they were waiting for something special. Porque el Señor les había dicho que esperaran en Jerusalén. Because the Lord had told them to tarry there in Jerusalem. Que no salieran, que no se fueran, que esperaran. Not to live but to wait there. Y que algo vendría sobre ellos. And that something would come upon them. Que algo especial vendría sobre ellos. That something special would come upon them. Hasta aquí no ha sucedido nada. Till this point nothing has happened. Pero en el versículo tres. But in verse three. Dice y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. It says in verse three. And there appeared unto them cloven tongues like oas of fire. And it sat upon each of them. Y dice el versículo cuatro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y mire la palabra que dice. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And look at what the word of God says. And began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Así que ahí está la palabra. Ahí comenzaron a hablar en otras lenguas. So the word of God says and they started to speak new tongues. Esa es la confirmación de la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. That is the confirmation that the Holy Spirit was there in that place. Así que ahí tenemos el momento exacto. So here we have the exact moment. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre esas personas. When the Holy Spirit came upon those people. Ya dejaron de ser personas comunes y corrientes. They stopped being just normal people. Ya ahora no eran personas normales. They were not normal people anymore. Ahora tenían la presencia del Espíritu Santo en su vida. Now they had the presence of the Holy Spirit in their lives. Esa presencia es lo que confirma que es la iglesia del Señor. That presence is the confirmation of the presence of God there. Porque podemos reunirnos en un lugar. Because we can gather together in a place. Y decir y poner un título de iglesia. And say and put a sign, a banner saying church. Y decir somos la iglesia del Señor. And to say we are the church of Christ. Pero si no está la presencia del Señor en ese lugar no es iglesia. But if the presence of God is not there, that is not a church. Lo que confirma que el Señor está ahí es la presencia del Espíritu Santo. What confirms that God is there is the presence of the Holy Ghost. Él es el que nos dice que realmente estamos dentro de una iglesia. He is the one that tells us that we indeed are in a church. Y que somos parte de la iglesia. And that we are part of the church. ¿Cuántos son partes de la iglesia? How many of you are part of the church? Necesita el Espíritu Santo en su vida. You need the Holy Spirit in your life. Necesitamos el Espíritu Santo en los cultos. We need the presence of the Holy Spirit in our services. Para sentirnos parte de la iglesia del Señor. To feel part of the church of the Lord. Por eso nos gozamos cuando el Espíritu Santo nos visita. That's why we rejoice when the Holy Ghost visits us. Bueno, yo me gozo cuando el Espíritu Santo nos visita. Well, at least I rejoice when the Holy Spirit visits us. Porque me siento parte de la iglesia del Señor. Because I feel part of the church of Christ. Siento que el Señor está a nuestro lado. I feel that the Lord is on our behalf. Siento que la promesa ha venido sobre nuestras vidas. I feel that the promise has come on our lives. How many of us believe that it is like this? Let's continue. Ya tenemos el fundador que se llama Jesucristo. We have the founder who is the Lord Jesus. Tenemos el lugar que fue en Jerusalén. We have the place which was in Jerusalem. En un aposento alto. In an upper room. Y tenemos el tiempo que fue el día que descendió el Espíritu Santo. And we have the time that was when the Holy Ghost came. Fue el día de Pentecostés. It was the day of Pentecost. Entonces ese día nace la iglesia del Señor. So on that day the church was born. Para qué nace la iglesia del Señor. So why the church was born. Cuál es el objetivo de la iglesia. What is the objective of the church. Cuál es el motivo por el cual nosotros integramos o somos parte de una iglesia. Why we belong. Why we are part of a church. Alguien dirá la salvación del alma. So one could say the salvation of the soul. Esa es una de las cosas. That is one of the things. Esa es la principal de todas. That is the main one. Pero ahí no termina todo. But that's not the end. Hay gente que dice yo siendo salvo hasta ahí. There are some people who say if I am saved that's enough. Pero resulta de que ser parte de la iglesia del Señor es un compromiso grande. But to be part of the church of the Lord is a great commitment. Es un gran compromiso. Es a great commitment. Es una bendición maravillosa. It is a wonderful blessing. Es una bendición preciosa para nuestras vidas. It is a precious blessing to our lives. Trae bendiciones a nuestros hogares. It brings blessings to our homes. Trae paz a nuestro corazón. It brings peace to our hearts. Pero también tenemos compromisos. But we also have commitments. Vamos a mirar algunos de esos compromisos. Let's see some of those commitments. El número uno es predicar. Number one is to preach. Llevar la palabra del Señor. Is to take the word of God to other places. Una vez que somos parte de una iglesia tenemos que salir a predicar el Evangelio. Once we are part of a church we need to go out to preach. Porque el Señor fundó la iglesia para predicar el Evangelio. Because the Lord founded the church to preach the gospel. Mateo capítulo 5 versículo 13 dice que somos la sal de la tierra. Mateo capítulo 5 versículo 13 dice que somos la sal de la tierra. It says that we are the salt of the earth. En otras palabras es lo que le da sabor a esta tierra. In other words it is what gives sabor to this earth. Lo que mantiene esta tierra es el Evangelio. What maintains this earth is the gospel. Es cada uno de los hermanos que ora y clama delante del Señor. It is each one of the brothers and sisters that pray to the Lord. Por eso la Biblia dice que somos sal de esta tierra. That's why the Bible says that we are the salt of the earth. La sal da sabor. The salt gives sabor. Pero también tiene otra particularidad. But it has also another characteristic. Evita que las cosas se dañen o se descompongan. It evoes things to putrefy. Así que ahora nosotros somos las personas que estamos llamados a orar delante del Señor. So we are the people that are called to pray to the Lord. Para que esta tierra mantenga con vida. So that this earth may continue with life. Por eso tenemos que orar por este país. That's why we need to pray for this country. Alguien decía en estos días, cada uno que ore. Somebody said in these days, each one should pray there. Y decía, yo voy a orar por mí nada más. And that person said, I will pray only for me, no more. Si Dios me guarda a mí, los demás verán. Y yo le decía, usted y yo tenemos un compromiso delante del Señor. And I said to this person, you and I have a commitment before the Lord. Debemos orar por nosotros. We need to pray for us. Pero también debemos orar por los demás. But we also need to pray for the others. Debemos orar por las personas que están afuera. We need to pray for the people who are outside. Para que Dios los bendiga y los guarde. So that God may bless them and keep them safe. Para que Dios guarde nuestra ciudad. For God to keep the city safe. Para que Dios guarde nuestra nación. For God to keep our nation as well. Hermano, pero no todos son cristianos. Oh brother, but not everyone is a cristian. Si ellos no oran la culpa de ellos. If they don't pray, that is their fault. Yo digo, no, debemos orar nosotros. And I say, no, we need to pray. Nosotros somos la sal de la tierra. We are the salt of the earth. Y en Mateo 5.14 dice que somos la luz del mundo. And in Mateo 5.14 it says that we are the light of the world. Nosotros somos la luz del mundo. We are the light of the world. Cada hermano que hace parte de la iglesia del Señor está llamado a ser luz. Every brother and sister who are part of the church are called to be light. Today we are in a time of a lot of material light. Usted mira que por todos lados colocan bombillitos. You see everywhere bulbs. Y varios árboles con muchas luces. And very tall trees with a lot of lights. Y hay casas con muchas luces. And we see houses with a lot of lights. Pero la luz tuya y mía debe brillar por encima de esas luces. But your light on my light should shine more than those lights. Porque no es una luz artificial. Because it is not an artificial light. Es una luz espiritual. It is a spiritual light. Así como Jesucristo es luz. Like Jesus is light. La iglesia también debe ser luz. The church should also be light. No podemos ser tinieblas. We cannot be darkness. Ni podemos andar en medio de las tinieblas. And we cannot walk in the midst of darkness. Porque ahora Cristo que es luz nos guía. Because now Jesus who is light is guiding us. Y nosotros debemos guiar a otras personas. And we should guide other people. Para que salgan de la oscuridad. So that they may come out from darkness. Y conozcan la luz del Evangelio. And they may know the light of the gospel. Y conozcan a Jesucristo que es la luz verdadera. And they may know Jesus who is the true light. Porque Jesucristo dijo que era la luz del mundo. Because Jesus said that he is the light of the world. Pero usted y yo también somos luz de este mundo. But you and I are also light in this world. Así que debemos andar prendiditos. So we should cleave. Lleno de la presencia del Señor. To the Lord filled with his presence. Lleno del fuego del Espíritu Santo. Filled with the fire of the Holy Ghost. ¿Cuántos creemos que Dios puede bendecir nuestras vidas? How many of you believe that God can bless our lives? En Marcos capítulo 3 versículo 14. In Mark chapter 3 verse 14. Vamos a leer un momento. Let's read that. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. The word of God says like this. A veces cuando uno encuentra personas predicando en la calle la gente se molesta. Sometimes when we find people preaching outside on the streets people get upset. Estos días estaba caminando por el centro. These days I was walking downtown. Y había un hermano predicando la palabra del Señor. And there was a brother preaching the word of God. Y mucha gente estaba molesta con él. Many people were upset. Y decía que vaya a predicar a la iglesia que aquí no nos predique. And they said let him go to preach to the church. We don't want him here preaching. Él tendrá un lugar donde predicar pero aquí que nos deje descansar. He should have a place where to preach but he should give us rest. Pero luego mire que había alguien haciendo otras cosas. But then I saw another person doing some other stuff. Unos estaban cantando. Some were singing. Otros estaban haciendo unas maromas para que alguien les diera un dinero. Others were making some tricks to collect some money. Y con ellos no había problema. And with them there was no problem. El problema era con el que estaba predicando. The problem was with the one that was preaching. Y ese es un problema en el que estamos metidos todos nosotros. And that is a problem in which all of us are involved. Porque lo tremendo es que el Señor nos mandó a predicar. Because the curious thing is that the Lord sent us to preach. O sea no es que no tengamos nada que hacer. It is not that we have nothing to do. No es que queramos ir a molestar la gente. It is not that we want to bother people. Es que el Señor nos dijo que teníamos que predicar la palabra. It is that the Lord told us that we should preach the word. Mira lo que dice San Marcos capítulo 3. Look at what San Marcos says in chapter 3. Versículo 14. Verse 14. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. And he ordained the twelve that they should be with him and that he might send them forth to preach. Así que una vez una persona llega a la iglesia y conoce al Señor, el Señor lo envía a predicar. So once a person comes to the church and knows the Lord, the Lord sends him to preach. Claro, un pequeño consejo. Of course, a piece of advice. Cuando usted vaya a predicar, sea muy sabio. Whenever you go to preach, be wise. Porque hay que tener sabiduría para predicar. Because we need to have wisdom to preach. Recuerde que todo tiene un tiempo y tiene una hora. Remember that there is a season for everything. Así que cuando vayamos a predicar hay que pedirle la guianza al Señor. So whenever we go to preach, we need to ask God his wisdom. Hay que ir primero de rodillas delante del Señor. We need to kneel down in the presence of God. Y él nos guiará donde tenemos que ir a llevar la palabra del Señor. And he will guide us where to go to preach the word of God. De tal manera que esa predicación surta un efecto en las almas necesitadas. So that that word may cause a result in the needy souls. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. That's what we need in this time. Predicadores con sabiduría. Preachers with wisdom. No predicadores con emociones. No preachers with emotions. No predicadores emocionalistas. No emotionalist preachers. Sino guiados por el Señor. But people who are guided by the Lord. Predicadores guiados por el Espíritu Santo. Preachers guided by the Holy Spirit. Y cuando vayamos a predicar Dios nos respalde. So that when we go to preach, God be with us. Y así lograremos rescatar las almas para el Señor. And in that way we will be able to rescue souls to the Lord. Hay que predicar cuando el Señor nos envía. We need to preach when God sends us. Y adonde el Señor nos envía. And wherever he sends us. Dios siempre nos pondrá personas para que le hablemos del Señor. He will always give us people for us to preach to them. Así que su deber y mi deber es predicar el Evangelio. So your duty and my duty is to preach the gospel. Es hablarle a las almas de Jesucristo. Is to preach to the souls about the Lord Jesus Christ. Indicarles que hay alguien que puede cambiar sus vidas. To tell them there is somebody that can change their lives. Que hay alguien que puede salvar sus almas. That there is someone that can change their souls. Que no todo está perdido. Que ellos tienen una oportunidad. That not everything is over. That they have another opportunity. Y esa oportunidad se llama Jesucristo. And that opportunity is called Jesus Christ. Y esa oportunidad se llama Jesucristo. And that opportunity is called Jesus Christ. Y cuando predique no entren contiendas. And when you preach please do not entangle in a strife. El Evangelio no es para ver quien puede más. The gospel is not just to find out who is more. Es para ganar las almas para el Señor. Es to win souls for the Lord. Dios no nos mandó a pelear con nadie. God didn't send us to fight other people. Nos mandó a predicar el Evangelio. He sent us to preach the gospel. No nos mandó a discutir con nadie. He didn't send us to have arguments with others. Nos mandó a llevar la palabra del Señor. He sent us to preach the word of God. Así que hay que tener sabiduría para ganar las almas para Cristo. So we need wisdom to win the souls for Christ. Así que cuando usted predique que las almas quieran escucharlo. Therefore whenever you preach make sure that people want to listen to you. Que las almas quieran oír esa palabra del Señor. That people want to listen to that word of God. Y no que digan no queremos oírlo más. And not that they say oh we don't want to listen to him anymore. Por favor váyase de aquí. Please listen. Go, go, go away. Hay gente que dice no eso fue el diablo. There are people who say oh that was the devil. No. Fue falta de sabiduría. No. It was lack of wisdom. Porque si hablamos, hablamos, hablamos. Si no hay fruto entonces faltó sabiduría. Because if we talk and talk and talk and there is not a fruit then we lacked wisdom. Se trata de predicar la palabra y que las almas sean salvas. It is about preaching the word of God and that the souls be saved. ¿Cuánto creen que debe ser así? How many of you believe that it is like that? Si usted pelea con alguien, no va a ganar nada. If you fight another person, you won't win anything. Usted no va a ganar nada. You won't win anything. Cuando yo oí del evangelio por primera vez, fue un anciano el que me predico a mí. When I listened to the gospel for the first time, it was an old man who spoke to me. Yo era profesor de una escuela. I was a teacher in a school. Y yo reuní todos los padres de familia de aquella escuela. And I gathered together with all the parents of that school. Y dije, yo voy a pelear con el evangelico. And I said, I will fight against this Christian. Así que el hermano llegó porque yo iba a pelear con él. So the brother came because I was supposed to fight him. Yo le dije a todos, voy a demostrarle a ese evangelico que él está equivocado. And I told everyone, I will demonstrate that this Christian person is mistaken. Y que yo tengo la razón. And that I am right. Así que la gente estaba a la expectativa. So people were expectant. Y comenzamos a discutir. And we started with the argument. Pero él era un anciano muy sabio. But he was a very wise man. Y siempre me dejaba ganar. And I always won. Así que ahora, como yo me sentía que había ganado, invitaba a toda la comunidad para que volvieran a ver la pelea. And as I felt that I was always the winner, I invited every people there in the village. Eso era por allá en un campo. It was in the countryside. Así que yo permitía que mucha gente de la vereda viniera para ver lo que yo iba a hablar. So I invited all the people of the village for them to see what I wanted to say. Lo que yo no me daba cuenta era que él estaba reuniendo a la gente para que el anciano le predicara la palabra. What I didn't realize is that the old man was gathering together all the people for him to preach the word of God. Así que el que no era amigo del evangelio le estaba reuniendo a las personas para que el anciano les hablara del evangelio. So me, who was not a friend of the gospel, was gathering together all the people for the old man to preach to them. Eso es sabiduría para predicar. That is wisdom to preach. Eso es sabiduría para predicar. That is wisdom to preach. Yo llegaba a la casa contento, gané. I was happy when I got home. I won. Pero realmente quien había ganado era Cristo. But indeed the winner was Christ. Era el Señor el que había ganado. It was the Lord the winner. ¿Cómo hizo para ganar el Señor? So how did the Lord do to win? A través de un instrumento sabio. Through a wise instrument. A través de un anciano sabio. Through a wise old man. Eso hizo que muchas personas aceptaran al Señor. That made many people to accept the Lord. Yo me fui de la vereda. I left that village. Pero al tiempo cuando regresé muchos eran cristianos. But sometime later when I came back many people were cristianos. Claro, cuando yo regresé yo también era cristiano. Of course when I came back I was also a cristian. Después me di cuenta que yo me había convertido en la iglesia donde el anciano también predicaba la palabra del Señor. Y later I realized that I belonged to the same church where the old man belonged to. Sí, yo le pregunté al anciano. ¿Usted dónde se congrega? And I asked him, where do you attend? Él me dijo en la iglesia de las tres M's. And he said, in the church of the three M's. Yo dije, gloria a Dios. And I said, glory to God. Yo también voy a esa iglesia. I also attend that church. Yo le entregué mi vida a Cristo ahora. I surrender my life to Christ. Fue una bendición preciosa. It was a precious blessing. Dios bendiga a esos predicadores sabios. May God bless those wise preachers. Dios bendiga a esas personas sabias. May God bless those wise people. Pero vamos a seguir adelante. But let's continue. San Mateo capítulo 28. Matthew chapter 28. Estamos viendo las funciones de la iglesia. We are studying the functions of the church. Amén. Amén. Dice el versículo 19 y el 20. Verse 19 and 20 says. Vamos a leer primero el 19. Let's read 19. Por tanto, ir y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Lo primero dice aquí es ir a ganar los discípulos. The first thing it says here is to make disciples. Es ganar las almas. Is to win souls. Pero ahí no termina todo. But that is not over. Amén. Amén. ¿Cuántos han ganado almas para el Señor? How many of you have won souls to the Lord? ¿Cuántos han ganado almas para Cristo? How many of you have won souls to Christ? ¿Sabes que ahí no termina toda su labor? So that is not the end of your labor. Mire lo que dice el versículo 20. Look at what verse 20 says. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you and lo I am with you always even and to the end of the world. Así que no solo hay que predicar. So it is not only about preaching. Hay que consolidar la persona. We need to consolidate to strengthen the person. Que la persona sea consciente de que está haciendo en la iglesia. That the person may be conscious what is he or she doing in the church. De por qué se reúne en una iglesia. Why they gather together. Por qué viene a un culto. Why they attend a service. ¿Cuál es el objetivo de estar congregándose en un lugar? What is the objective of gathering together in a place? ¿Cuál es la doctrina que enseñamos en la iglesia? What is the doctrine that we teach in the church? ¿Cuáles son los principios bíblicos que enseñamos en la iglesia? ¿Cuáles son los principios bíblicos que enseñamos en la iglesia? Esa es nuestra labor. That is our duty. Hay alguien dice, el Espíritu Santo que le enseñe. Oh, some people say, oh, let him, let the Holy Spirit teach him. No, aquí dice la palabra que es cada uno de nosotros que tenemos que enseñar es la palabra del Señor. And it says that it is you and I who need to teach them. Por eso tenemos culto de enseñanza. That's why we have services for teaching. Por eso tenemos culto de enseñanza. That's why we have teaching services. Hay culto de poder. There are services of power. Donde la presencia de Dios nos visita. In which the presence of God comes. Donde el fuego de Dios nos visita. The fire of God comes. Pero también debemos aprender la palabra del Señor. But we need also to learn the word of God. Para cuando salgamos allá afuera poder enfrentar al enemigo. So that when we go outside we may face the enemy. Porque lo enfrentamos con el conocimiento de la palabra del Señor. Because we face him with the knowledge of the word of God. No es solo con la unción. It is not only with anointing. Esto también con la palabra. It is also with the word. Recuerde que el Señor enfrentó al diablo a través de la palabra. Remember that the Lord faced the devil with the word. Él decía, escrito está. He said, it is written. Él decía, escrito está. He said, it is written. Así que usted y yo debemos saber qué es lo que está escrito. So you and I need to know what is written. Y la gente debe saber qué es lo que está escrito. And people need to know what it is written. Eso hace que la persona se afirme en el Evangelio. That makes the person to be strong in the gospel. Eso hace que la persona continúe en el Evangelio. It makes the person to continue in the gospel. Porque es bueno el fuego y el poder de Dios. Because fire and the power of God is good. Y ya dijimos que es una confirmación de que somos parte de la iglesia del Señor. And we know that it is a confirmation of the presence of God in the church. Pero el problema es que no mantenemos 24 horas en un culto de poder. But the problem is that we are not 24-7 in a powerful service. Dios nos da un momento glorioso en la iglesia. God gives us a glorious moment in the church. Pero después tenemos que salir a enfrentar el pecado. But after that we need to go and face sin. Tenemos que ir a enfrentar el mundo. We need to go and face the world. Los diferentes problemas y dificultades. The different problems and hardships. Y ahí eso tenemos que enseñarles la palabra del Señor. And it is there when we need to teach the word of God. Para que ellos puedan enfrentar el mundo. So that people may face the world. Para que puedan enfrentar al diablo, a los demonios. So that they may face the devil and the demons. Para que puedan enfrentar el pecado con autoridad. So that they may face sin with authority. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. That's why the Bible says, my people perished because of lack of knowledge. Conocimiento de la palabra del Señor. Knowledge of the word of God. Así que cuando venga el culto de enseñanza, no se moleste. So whenever you come for a teaching, please don't feel upset. Ni se quede dormido tampoco. And don't fall asleep either. Alguien sale y dice, hoy el culto no estuvo bueno. Some people leave and they say, oh the service was not good today. El pastor estuvo leyendo versículos y leyendo versículos. The pastor was reading and reading verses. Y diciéndonos de la vida diaria. And speaking to us about daily life. No, le está enseñando la palabra del Señor. No, he is teaching the word of God. Para que usted pueda enfrentar al enemigo. So that you may face the enemy. Está dándole armas. He's giving you weapons. Para poder pelear la buena batalla de la fe. For you to fight a good fight of faith. Cuando nosotros venimos y aprendemos la palabra, estamos capacitados para ir a batallar. When we come and learn the word of God, we are capable to fight a good fight. Y la Biblia dice que tenemos que dar razón de nuestra fe. And the Bible says that we need to give account of our faith. Por eso muchos cristianos les preguntan, ¿por qué usted en Navidad no baila? So that's why many Christian people are asked, why you don't dance during Christmas time? Y como no sabe la palabra, dices que el pastor me lo prohíbe. And like they don't know the word of God, they say it is that the pastor prohibits that to me. Es que la pastora no me deja bailar. Is that the pastor's wife doesn't allow me to dance. Es que ellos mantienen encima mío mirándome. Is that they are all the time with their eyes on me. O sea, que si no lo miraran, él bailaría. So if that was not the case, that person would dance. Si el pastor no le dijera nada, él bailaría. If the pastor didn't say anything about that, that person would dance. Si ve que falta conocimiento de la palabra. You see that we lack the knowledge of the word of God. Esa es una respuesta de alguien que no conoce la palabra del Señor. That is the answer given by a person who doesn't know the word of God. Nosotros no hacemos las cosas no porque alguien nos los prohíba humanamente. We don't do things not because a person is prohibiting us. Sino porque tenemos un conocimiento de la palabra del Señor. But because we have the knowledge of the word of God. Sabemos lo que está escrito en la palabra. We know what is written in the word of God. Y guardamos la palabra. And we keep the word. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Because the Lord said, if you love me, keep my commandment. Y yo amo al Señor. And I love the Lord. Yo amo al Señor. I love the Lord. Por eso guardo esta palabra. That's why I keep this word. No porque haya alguien que me diga que tengo que hacerlo. No porque el presbytero me diga que yo tengo que hacerlo. No porque el presbytero me diga que yo tengo que hacerlo. Ni siquiera porque los oficiales me digan que tengo que hacerlo. No, es que hay una palabra escrita que yo debo respetar, alabado sea el nombre del Señor. It is because we have a written word that I have to respect. Y también esta palabra debo aprender a amarla. And I also need to learn to love this word. Hacerla parte de mi vida. To make a part of life. To make it part of life. Así que el deber suyo y mío es enseñar esa palabra. So your responsibility and mine is to learn and teach this word. ¿Cuánto estamos dispuestos a enseñar la palabra del Señor? How many of you are ready to teach this word? Pero para poder enseñar hay que aprender. But to be able to teach we need first to learn. Porque nadie da lo que no tiene. Because nobody can give what he doesn't have. Por eso la iglesia debe capacitarse en la palabra del Señor. That's why the church needs to be trained in the word of God. Para que pueda capacitar a las nuevas almas. So that it may train the new souls. Y consolidarlos en la vida espiritual. And to strengthen them in the spiritual life. Otro de nuestros deberes. Seguimos adelante. Another of our duties. Let's move on. Vamos a ir a Tito. Let's go to Titus. Capítulo uno. Chapter one. Versículo cinco. Verse five. Estamos viendo las funciones de la iglesia. We are looking at the different functions of the church. Primero, predicar. First, to preach. Segundo, consolidar. Second, to strengthen. Tercero, establecer liderazgos. Number three, to establish leadership. Dice la palabra del Señor en Tito uno cinco. The word of God says in Titus one five. Por esta causa, te dejé en Creta. For this cause, I left thee in Crete. Para que corrigiese lo deficiente. That thou shouldest set in order the things that are wanting. Y establecieses ancianos en cada ciudad. And ordain elders in every city. Así como yo te mandé. As I had appointed thee. El deber de nosotros es levantar líderes. Our duty is to lift up leadership. Debemos levantar liderazgos. We need to train leaders. Usted es músico. If you are a musician. Debe levantar otro músico. You should train another musician. Vuelvo y le repito. Let me repeat it. Usted es músico. If you are a musician. Debe levantar otro músico. You should train another musician. Usted es predicador. If you are a preacher. Debe levantar otro predicador. You should train another preacher. Usted es líder de Ujieres. If you are the leader of ushers. Debe capacitar otra persona. Para que después sea líder de Ujieres. You should train another person. To become the leader of ushers. Si usted es líder de la cocina. If you are the leader at the kitchen. Ya debe ir buscando a quien capacitar. Para que lo reemplace. You should train another person. To replace you just in case. Nuestro deber es levantar personas. Para el liderazgo. Our duty is to train people. For the leadership. A eso vino Jesucristo. That's why the Lord Jesus Christ. Él nos dio el ejemplo a nosotros. He gave us examples. Él tomó a doce y los capacitó. He took twelve and he trained them. Habían muchas personas alrededor del Señor. There were many people around the Lord. Habían más de setenta discípulos alrededor del Señor. There were more than seventy disciples around the Lord. Pero él tomó a doce. But he took twelve. Y los capacitó. And he trained them. Para que cuando él partiera. So that when him would depart. Entonces habría quien lo reemplazara predicando la palabra. Somebody would replace him preaching the word of the Lord. Sobre ello vino el poder de Dios. Upon them the power of God came. Sobre ello vino la gracia de Dios. The grace of God came upon them. Y ahora predicaban la palabra del Señor. And they were preaching the word of God. Con poder y autoridad y fuego de Dios. With power, with authority and with fire of God. Pero el Señor levantó un liderazgo en la iglesia. But the Lord trained leadership. El problema es que a veces creemos que nadie sirve. The problem is that sometimes we believe nobody is useful for this. Y cuando ya estamos en un liderazgo le ponemos la X a todos. And when we are in a leadership, we put a cross to everyone. Y entonces dice, ¿yo a quién voy a capacitar? And then I say, and who I will train? Ninguno me da la talla. Nobody is like me. Aquí no hay quien sirva. Nobody can be useful here. El único soy yo. The only one is me. La pregunta es, ¿de dónde lo sacó Dios a usted? The question is, ¿from where the Lord took you? Usted no nació con ese talento. You were not born with that talent. Usted no nació con esa capacidad. You were not born with that capability. Fue Dios quien le colocó eso en su corazón. It was the Lord who put that in your heart. Fue Dios quien lo fue capacitando en esa área. It was God who was training you in that area. Muchos llegamos a la iglesia sin saber ni siquiera leer la Biblia. Many came to the church not even knowing how to read the Bible. No sabíamos dónde quedaban los libros de la Biblia. We didn't know where the books of the Bible were. Fue el Espíritu Santo el que nos capacitó. It was the Holy Spirit who trained us. Y usó otras personas que ya sabían para capacitarnos a nosotros. And he used other people who already knew to train us. Porque si usted recuerda a alguien le tuvo que haber enseñado. Because if you remember somebody trained you. Y a alguien le tuvo paciencia. And somebody had, well, somebody was patient with you. Y a otro nos tuvieron mucha paciencia. And some people were very patient with us. A unos poca paciencia. For some people it was just a little patience. Pero con otros tuvieron que tener mucha paciencia. But with others A lot of patience Así que de gracia recibiste So freely you have received De gracia Freely you should give Así como tuvieron paciencia con usted y conmigo In the same way people were patient with you and I Y creyeron en usted y en mí And they believed in you and I Aunque teníamos errores Although we had mistakes Aunque no éramos perfectos Although we were not perfect Pero alguien puso la mirada en nosotros But somebody set their eyes on us Y dijo Dios voy a trabajar con esta persona And that person said I will work with this person Señor ayúdame a enseñarle a esta persona Lord help me to train this person Y no se desanimó por nuestros errores And that person didn't feel discouraged Because of our mistakes No nos hizo a un lado por lo que éramos That person didn't put us aside Because of what we were Tuvo la paciencia necesaria para enseñarnos That person had the necessary patience To teach us Y hoy estamos aquí gracias a la misericordia de Dios And today we are here Thanks to the mercy of the Lord Pero también a unas personas Que tuvieron paciencia y creyeron en nosotros But also because of other people Who were patient with us Porque tal vez para muchos Éramos un caso perdido Because maybe for many people We were a lost case Tal vez para muchos decían No, ese no, no sirve For many people Maybe we were useless Ese no va a ser predicador Oh, that person is not going to be a preacher Ese le va a dejar tirado todo He will abandon everything Pero alguien dijo No, déjeme que yo voy a trabajar con él But somebody said No, let me work with him Yo voy a pedirle a Dios que me ayude Para ver cómo hago Para que ese hermano se levante I will ask God to help me What to do for that person To be lifted up Gracias por esos hermanos Que creen y tienen paciencia We thank God for those brethren Who are patient Y que no se creen los únicos And who believe that They are not the only ones Y que lo que Dios les da También lo transmiten And that what God gives them They also share it Para poder formar líderes So that leaders may be trained Para capacitar a otras personas To train other people Dios bendiga a los de la escuela misionera May God bless the missionary school Dios bendiga a cada profesor De la escuela misionera May God bless each teacher Of the missionary school of languages Muchos de ellos aprendieron inglés aquí Many of them learned languages here Pero ahora están enseñando But now they are teaching Están capacitando a otros They are training others Y nos han tenido paciencia And they have been patient with us Amén 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 Gloria a Dios por eso Glory to God for that Gloria a Dios por eso Glory to God for that Vamos a terminar con el futuro de la iglesia Let's finish with the future of the church ¿Cuál es el futuro de la iglesia? So what is the future of the church? Ya estudiamos el origen We already studied the origin Ya estudiamos sus funciones Ahora ¿Cuál es el propósito El final de la iglesia? Now what is the purpose Or the end of the church? Número uno El arrebatamiento Number one The rapture ¿Cuántos creen que el Señor Viene pronto a levantarnos ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto a levantarnos? How many of you believe That the Lord is coming soon to No estamos perdiendo el tiempo Aquí en la iglesia To take us to heaven We are not wasting our time here En cualquier momento Sonar la trompeta Sooner or later The trumpet shall sound Y nos iremos And we will go Primera de Tesalonicenses 4.17 lo dice Verse of Thessalonians 4.17 says Que nosotros seremos arrebatados That we will be caught up together with them En un abrir y cerrar de ojos In the blinking of an eye Así que yo estoy esperando ese momento So I am waiting for that moment Si Pablo lo estaba esperando Yo lo espero If Paul was waiting for that moment I am waiting for it as well Pablo decía Luego nosotros los que hayamos quedado Seremos transformados Paul said Later the ones who remained here Will be transformed Así que yo estoy esperando Esa transformación maravillosa So I am waiting for that Marvellous transformation Por eso debemos buscar a Dios That's why we need to seek God Por eso debemos amar a Dios We need to love God Estar atentos a la palabra del Señor To pay attention to the word of God Porque el Señor viene por su pueblo Because the Lord is coming for his people El Señor viene por su iglesia The Lord is coming for his church No ha cancelado su venida He hasn't postponed his coming Bueno, yo creo que el no la ha cancelado Well, I believe it He has not canceled that El Señor viene por su pueblo The Lord is coming for his people Once lo primero es el arrebatamiento So the first one is the rapture Pero también habrá unas bodas El Cordero But also we will have the marriage Of the Lamb Y usted y yo estamos invitados A esas bodas And you and I are invited To that marriage Porque la Biblia dice Y la iglesia se ha preparado Because the Bible says And the church is ready Y se ha vestido de lino fino And has dressed with linen Fine linen Blanco y resplandeciente White and shining Para participar de la gran boda En el cielo To take part of the great marriage Of the Lamb Yo quiero participar de esa gran boda I want to be there In that great marriage Por eso procuro seguir el Evangelio Con fidelidad That's why I want to follow The gospel with faithfulness Agradando a Dios Pleasing God Apartándonos del pecado Going apart from sin Apartándonos de la maldad Going apart from wickedness Para participar de las bodas Del Cordero To participate in the marriage Of the Lamb Pero también Porque vamos a gozar De una eternidad Con Cristo But also because we will Be part of an eternity With Christ Juan 14.3 dice Que el Señor Tiene preparadas Moradas para nosotros John 14.3 says That the Lord Has prepared mansions For us Para que donde Él está Nosotros también estemos So where He is We may dwell as well Así que yo espero Ir a ver a mi Señor So I am expecting To see the Lord There Yo quiero ir a ver a mi Señor Cara a cara I want to go and see My Lord face to face Yo espero ese día Maravilloso Cuando veré a mi Cristo Cara a cara I am expecting Aquel que derramó su sangre Por mi vida The one who shed his blood For my life Que murió por mis pecados Who died for my sins Será maravilloso Poder estar frente a Él Y agradecerle It will be wonderful To be in front of Him And to thank Him Porque ahora le adoramos Así de lejos Because now we worship Him From away Ahora le saludamos de lejos From afar off We greet Him Pero ese día estaremos Cara a cara But on that day We will be face to face Y lo bueno es Por toda la eternidad And the good thing Is that it will be Forever and ever Ya nunca más Nos separaremos de Él We will never depart From the Lord Estaremos con Cristo Por los siglos De los siglos De los siglos Amén We will be with Christ Forever and ever more Vamos a colocarnos De pie en esta noche Please stand up Levanta sus manos Al cielo Lift up your hands To heaven Y dígalo al Señor Que le ayude Para estar con Él En la eternidad And tell God To help you To be with Him In eternity